Buenos días. Asuntos tratados del Consejo de Gobierno de hoy, jueves 24, por el orden del dossier informativo. En primer lugar, como han visto, la Junta destina más de tres millones y medio adicionales a los servicios sociales de diputaciones y ayuntamientos. Esta ayuda, que se va a destinar al apoyo a las familias, a los servicios sociales, se divide esencialmente en una mejora del acuerdo marco que supone un millón trescientos setenta y seis mil euros más de la financiación de los equipos de acción social y dos millones de euros más en ayudas a domicilio. Y el servicio de atención a centros residenciales y centros de día para personas mayores, unos doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos euros más. Es un incremento notable sobre el acuerdo marco, de más de un tres por ciento sobre el acuerdo marco sobre lo que estaba previsto, que se destina a todos los ayuntamientos y diputaciones por encima de veinte mil habitantes. Tienen detallado en la nota. Es una importante ayuda adicional en el terreno de la discapacidad y de la dependencia y de los servicios sociales, que sirve para apoyar a quienes más lo necesitan. La Junta también, desde la Consejería de Familia, se denuncia un gasto de novecientos cincuenta mil euros para el contrato de limpieza de diferentes centros de servicios sociales en las gerencias de Ávila, Salamanca y Soria. Otros doscientos mil euros para dar servicios a las personas mayores en el centro de día de Candelera y Ávila. Y ya en la Consejería de Economía y Hacienda se aprueba la evaluación intermedia del programa REIS III de 2017, que sitúa a nuestra comunidad como la quinta en esfuerzo tecnológico y la segunda con más incremento en el gasto de I más D. La Consejería de Economía y Hacienda nos informa de que la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente 2014-2020 hemos movilizado mil trescientos millones de euros en 2017, situándonos como la comunidad que ha experimentado la segunda mayor subida de gasto en I más D. Y la quinta, el quinto puesto en esfuerzo tecnológico. Una apuesta más por el desarrollo de la innovación para garantizar el futuro y la viabilidad de nuestra comunidad. La Junta también informa desde la Consejería de Economía y Hacienda la aprobación de la contratación de la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación del Instituto de Competitividad Empresarial del ICE. Esto es una cosa obligada por la Ley de Contratos y de Compra Pública, la Ley de Contratos del Estado para la Compra Pública Innovadora. La evaluación de la innovación debe hacerse de una manera arreglada y ese es el origen de esta contratación. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural autoriza más de un millón de euros para obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Muño Pedro, en Segovia. La Consejería de Sanidad anuncia la contratación de suministro de celulosa clínica por valor de 606.000 euros para el UBU y de 300.000 euros para la compra de ácido hialurónico destinado a diferentes servicios del Hospital Río Ortega de Valladolid. La Consejería de Educación anuncia también la contratación del suministro de energía eléctrica para todos los centros docentes públicos de la comunidad, con un total de 4,4 millones de euros. La Consejería de Cultura y Turismo anuncia el destino de 235.000 euros para el funcionamiento del centro especializado de alto rendimiento Ríos Lleva en las instalaciones de Valladolid, en las instalaciones deportivas de taradillos, y anuncia, como se comprometió en su día, aprueba hoy la Junta el incremento en 50.000 euros a la ayuda concedida a la Seminci sobre los 144.000 ya aprobados para esta edición, para esta 64 edición. Con esto cerramos los asuntos tratados en el orden del día. Fuera del orden del día, si nos gustaría comentarles lo siguiente, que es hoy, se ha publicado en el portal de Gobierno Abierto, se abre la consulta pública para la elaboración del anteproyecto de ley de derechos y garantías al final de la vida. El proyecto que anunciamos era el primer proyecto normativo de la Consejería de Sanidad de este Gobierno, de este Gobierno de coalición. Así se inicia el trámite, trámite que, como todos ustedes saben, exige primero la consulta pública previa, después la orden de inicio, la elaboración del texto, el informe de la Secretaría General y otros organismos, el informe de la Comisión Delegada a Asuntos Económicos, la participación del informe de la asesoría jurídica, el dictamen del Consejo Consultivo… Toda la lista de trámites que necesita la aprobación de una ley propuesta por el Gobierno de Castilla y León. Les relato todo esto porque, a lo largo de esta semana, hemos oído algunos miembros del Partido Socialista que parecen desconocer los trámites para la elaboración de las leyes en esta comunidad, pidiéndonos que en dos meses hagamos algo que es legalmente y normativamente imposible de hacer en dos meses. Esperemos que, al refrescarles esto en la memoria, no nos digan que, si no presentamos una ley antes de diciembre, ellos presentarán un proyecto de ley porque esto simplemente es hacerse trampas al solitario. Es imposible, cumpliendo los trámites y la normativa que nos hemos dado, hacer esto en menos tiempo de necesario. Este proyecto de ley, este proyecto de ley de derechos y garantías al final de la vida, va a venir a regular y a resolver problemas que afectan a todos los ciudadanos de Castilla y León y asegurarles que mantendrán el control de su voluntad hasta el último de sus días, que nadie tendrá un día de sufrimiento innecesario, que nadie será obligado a sufrir más allá de lo que su voluntad y la enfermedad determinan. Esperamos tener aprobada esta ley antes del fin del año que viene y que sea una realidad para todos los ciudadanos de Castilla y León. Por otra parte, se ha pasado repaso a los temas de actualidad del día de hoy y, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, al informe de la EPA, el informe de la evolución del paro en el conjunto de la nación y en nuestra comunidad autónoma. Los datos, como se ha destacado yo creo que ya en casi todos los medios, no son datos positivos para el conjunto de la nación. Pero, sin embargo, sí queremos destacar que en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, los datos son notablemente más favorables que los del conjunto de la nación. En términos trimestrales, el número de activos aumenta en 10.000 personas en Castilla y León, un 0,89%, mientras que en el conjunto de España el crecimiento es de 53.000 personas. Eso quiere decir que un 20% de ese incremento se produce en nuestra comunidad. En lo que responde a población ocupada, la población ocupada se sitúa por primera vez por encima de un millón de ocupados, un millón 5.000 personas, y el número de activos también se incrementa hasta un millón 100.000. En términos trimestrales, el número de ocupados aumenta en 15.400 personas, mientras que en España es de 69.400. Eso quiere decir que el 22,2% del incremento de población ocupada corresponde a la comunidad de Castilla y León en este trimestre. Con respecto a la población en paro, el número de parados disminuye en 5.400 personas en la comunidad de Castilla y León y un total de 16.200 en el conjunto de la tercera parte de la disminución de ese paro se atribuye a nuestra comunidad. Todos estos datos reflejan que nuestra comunidad durante este trimestre se han comportado de un modo muy superior al del conjunto de la nación. Eso quiere decir quizás tener un Gobierno estable y unas perspectivas estables de futuro. Ayuda a la formación de empleo y a la creación de empleo. Sin embargo, esto no puede disminuir nuestra preocupación por el número de parados que aún persiste en nuestra comunidad y, sobre todo, porque las cifras en el conjunto de la nación son preocupantes y son preocupantes e indican un grado de inestabilidad que necesita a la mayor brevedad posible de un Gobierno estable que sea capaz de afrontar una situación de dificultad económica como la que todos los indicadores internos y externos avecinan para un futuro próximo. Dicho esto, también se ha pasado, como no podía ser de otra manera, en revista el hecho que hoy es más noticiado en los medios de comunicación, que es el traslado del cadáver del dictador del valle de los caídos al cementerio del Pardo. No podemos, si no, y desde luego en mi nombre, una de las personas que votaron a favor de esta ley en el año 2017, felicitarnos del cumplimiento normal de las leyes. No hay, yo creo, mejor valoración que hacer que esto es el cumplimiento normal de las leyes. Nos gustaría que ese cumplimiento se extendiera también a los vivos, también a quienes no creen en la Constitución y están en activo, a quienes presiden comunidades e instan al rompimiento de la Constitución y del régimen democrático que nos hemos dado. Quienes amenazan a la democracia y a la normal convivencia de los españoles deben de encontrar tan firme respuesta como es el cumplimiento de la ley que hoy se hace. A este respecto, sí, me gustaría señalar que ayer el presidente del Gobierno estuvo en esta comunidad, estuvo en Zamora y estuvo durante una hora en Zamora hablando del cadáver de Franco. Nosotros estuvimos el día anterior hablando en Aliste durante cuatro horas de los problemas de la sanidad de la comarca. Creo que los ciudadanos sabrán entender la diferencia. Con respecto también al asunto de la sanidad, nos gustaría comentar que se producían algunas noticias que no dejan de ser sorprendentes a veces sobre la instauración del sistema de teledermatología en León. He de decirles que este sistema está instaurado en Galicia desde 2011, en Asturias desde 2015, en Cantabria en 2017, en La Rioja desde 2007, en el País Vasco desde 2009, en Aragón desde 2019 y que es un notable avance refrendado por la evidencia científica para facilitar el diagnóstico de las enfermedades dermatológicas. En ningún caso se trata de sustituir un profesional por una fotografía. El comentario es tan simple que yo creo que no merece incidir más en él. A veces se hacen comentarios fruto del desconocimiento, no de la mala fe. Y yo creo que este es el caso. Quizás en el Partido Socialista alguien debería centrarse en estudiar los avances en política sanitaria para evitar que su partido continúe cometiendo estos errores. Se nos comentó también ayer que íbamos a cerrar 135 consultorios locales en León. El primero que me diga un consultorio tendrá premio. No hemos cerrado ni un solo consultorio, ni hay ningún plan de cerrar ningún consultorio. Y el Partido Socialista parece instaurado en una política y una campaña electoral basada en la existencia del hombre del coco, del hombre del saco. No nos comemos a los niños, no cerramos consultorios. Estas cosas simplemente no son ciertas. Ni hay un solo dato, ni un solo plan, ni nadie que pueda atestiguar con un solo documento, que esto es cierto. Nos gustaría que la oposición al Gobierno dejase, abandonase, como muy bien le pidió el presidente de la Junta durante la pasada sesión parlamentaria, el aislamiento, la rabieta y la política del no es no, esa política del no es no que está llevando al Partido Socialista y, desgraciadamente, también a este país, a una sensación de bloqueo permanente. Con respecto a otros asuntos, se ha comentado también lo ocurrido y lo denunciado en un centro en León, en un centro de Asprona. Queremos resaltar que se han realizado en los últimos años 20 inspecciones en los centros de Asprona en León, que todas ellas han sido un resultado favorable y que no hemos encontrado anomalía alguna hasta el momento en ninguna de las múltiples inspecciones que se han hecho, siendo el nivel de satisfacción de la mayoría de las familias bastante notable. Con respecto a algunos incidentes que ha habido en centros educativos, en Valladolid, como el centro Miguel Hernández, queremos resaltar que eso se debe a una obra contratada por el ayuntamiento, en la cual las condiciones de habitabilidad del centro en ese momento hacen imposible la continuidad de las clases en el centro y es la razón por la cual se ha tomado la decisión de desplazar a los menores a otros centros, mientras el centro continúe en esa situación. Insisto que la contratación, la licitación de esas obras, que son obras de mantenimiento de un centro escolar, corresponden en exclusiva al ayuntamiento de la localidad. Y, por último, nos gustaría resaltar que hoy también es el Día Internacional de las Bibliotecas y que esta comunidad tiene el orgullo de liderar esta política en el conjunto de la nación. Somos los primeros en presupuesto de adquisición de libros. El año pasado, 513.000 euros. Y los primeros, lo que nos hace aún mucho más orgullosos que esto, en el número de préstamos en el año 2018, 1.400.000 euros. Eso dice mucho de la vocación lectora y del nivel cultural de esta comunidad, el nivel del que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Dicho esto, queda a su disposición cualquier asunto que quieran conmigo. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, yo le quería preguntar por lo sucedido en una localidad del Bierzo, en Pedrosa, con estas se han quemado allí, al parecer, tres viviendas, porque los vecinos han tenido muchos problemas para contactar con el 112 por falta de cobertura. Es un problema de la falta de cobertura que no solamente es de allí, pasa en más sitios de Castilla y León, ¿no? Están anunciando estos días que van a mejorar la cobertura y todo eso. Pero, ¿realmente cuál es el plan real para evitar que suceda? SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, esto es una realidad, es una realidad en toda la comunidad. Y ya se dijo desde el inicio del acuerdo de Gobierno que esta es una de nuestras prioridades, probablemente la prioridad más importante en política de infraestructuras de esta comunidad. El presidente anunció hace dos o tres semanas 10 millones de euros el próximo año para mejorar nuestra cobertura en la comunidad y es evidente que es una necesidad prioritaria para esta comunidad. A este respecto, sí me gustaría comentar que hay algunas políticas, lo que corresponde a la financiación autonómica, que tenemos que cambiar y que nuestra intención es cambiar el discurso sobre financiación autonómica del discurso que habitualmente se ha mantenido hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque hay servicios que no se prestan a los ciudadanos, se prestan al territorio. Voy a tratar de explicarlo. Cuando hablamos de financiación autonómica, la mayoría de los discursos son, esta población tengo y sobre esta población este es el presupuesto que me corresponde. Y luego hacemos unas variaciones, unas modulaciones con despoblación, con envejecimiento poblacional para cubrir ciertos servicios. Sin embargo, hay servicios que se prestan puramente al territorio y que hacen que esta comunidad esté muy perjudicada. Cuando digo que se prestan al territorio, quiero decir que las carreteras tienen que cubrir los 95.000 kilómetros que tiene esta comunidad, que las infraestructuras telefónicas se tienen que prestar en las de telecomunicaciones al territorio, independientemente de que haya una, dos o cinco personas. ¿Por qué? Porque necesitas cubrir la totalidad del espacio para dar ese servicio. Por tanto, deberíamos ser capaces de diferenciar qué servicios se prestan al territorio y qué servicios se prestan a las personas. Pondré otro ejemplo que igual es más fácil de entender y que tiene mucho que ver con el debate de estas semanas. Cuando uno habla de los servicios sanitarios, hay parte de los servicios sanitarios que se prestan a las personas. Por ejemplo, la farmacia. La farmacia tiene un gasto proporcional al número de personas que tienes. Sin embargo, las infraestructuras sanitarias, los hospitales, los centros de salud, tienen que cubrir el territorio. Son dos cosas completamente diferentes. Tú tienes que dar una financiación igual para farmacia, pero no igual para infraestructuras, dependiendo del territorio que tengas que cubrir. Por eso es urgente una nueva ley de financiación autonómica. Y por eso es urgente que en esa nueva ley de financiación autonómica todos estemos de acuerdo en que hay que cambiar esos criterios de reparto. Dicho lo cual, es una urgente necesidad. El incendio lo demuestra. Nuestras conversaciones con mucha gente de Aliste durante las pasadas 48 horas también nos confirman esa urgente necesidad. En Aliste, sí. Estuvimos hablando porque uno de los problemas de la cobertura y del plan es la cobertura telefónica y la cobertura de telecomunicaciones. Y eso ha de ser una prioridad a nuestra política de infraestructuras. Lo será en el siguiente presupuesto y en breve, en cuanto presentemos un presupuesto, se verá que esa es una de nuestras prioridades. No, tenemos el plan de aumentar la cobertura a lo largo de esta legislatura hasta llegar a cubrir más del 95% del territorio, si ello es posible. Pero tenemos que empezar por una cantidad, 10 millones o hay cantidades peores. Sí, yo quería preguntarle por unas declaraciones del presidente de las Cortes, de Luis Fuentes, en las que aboga por abrir el debate sobre si Villalar tiene que ser la fiesta de Castilla-León o no, incluso en las que llega a decir que para muchos Villalar es San Ikea, porque lo que hacen es irse a centros comerciales. No sé si cree usted, y sobre todo desde el Gobierno, que debe abrirse ese debate. En este caso le preguntaría también con Ciudadanos, pero bueno, está como portavoz del Ejecutivo. ¿Si cree que debería abrirse ese debate y si es el momento y si creen, es verdad, que se puede haber una fiesta itinerante, como se ha planteado en alguna ocasión, o qué se hace con Villalar? Bueno, desde el Gobierno lo único que podemos decir es que tenemos claro nuestro compromiso con la celebración de la fiesta de Villalar. La fiesta de Villalar va a cumplir su quinto centenario este año próximo. No, el siguiente, yo creo que es una fecha para celebrar no solo en Castilla-León, sino en el conjunto de la nación. Muchas veces lo he dicho, probablemente Villalar es la primera revuelta en la cual se alza el grito de que no hay impuestos sin derechos, casi la primera revuelta liberal, por así decirlo, o preliberal. Es la primera vez que alguien reclama a la monarquía, si quieres mis impuestos tienes que darme derechos. Es un hecho histórico notable y una celebración de la lucha por las libertades que naturalmente simboliza, y simboliza desde mi punto de vista muy bien, lo que debe ser el espíritu de esta comunidad. Dicho esto, el Gobierno no se ha planteado ni se plantea abrir debate alguno a este respecto. Es decir, que sobre las opiniones particulares de cada uno, hay que preguntarle a quienes emiten esas opiniones, pero ni el partido, ni el Gobierno, ni el acuerdo de Gobierno, ni pasa…, ni tenemos ninguna prioridad por abrir un debate que nosotros entendemos que es un debate ya cerrado hace muchos años y normalizado en esta comunidad. Y yo creo que es bueno tener un día que celebre la convivencia entre todos los ciudadanos de esta comunidad y que Villalar es un buen día para celebrar. Sobre la huelga de mañana, de dos horas, por el tema de las 35 horas, quería una opinión respecto a este tema, teniendo en cuenta que el lunes hay una reunión, y yo no sé si va a ser una reunión o no clave para desconvocar la huelga esta convocada. Bueno, el lunes hay una nueva reunión. Nosotros seguimos dispuestos al diálogo, dispuestos a alcanzar un acuerdo. Yo creo que eso es una de las señas e identidad de este Gobierno, su capacidad para el diálogo, para permanecer en el diálogo a pesar de la convocatoria de huelga y a pesar de muchas de las cosas que se dicen. Y esperamos llegar a un acuerdo. Pero les dije la semana pasada, les digo hoy, hasta que no hayamos hablado con los sindicatos, serán ellos los primeros en conocer nuestra oferta y los que tendrán que responder a esa oferta. Pero va a haber una oferta nueva, entonces, diferente de la del lunes pasado. Hay un proceso de diálogo. Los procesos de diálogo consisten en ir modificando cada uno sus ofertas hasta que se llegue a un acuerdo. Y en eso estamos. Por lo tanto, ¿se va a ver una oferta que se acerque un poco más el próximo lunes a lo que piden los sindicatos? Vamos a insistir en los motivos que a nosotros nos llevan a permanecer en la oferta que se hizo la última vez. Pero, naturalmente, nosotros vamos con un posicionamiento flexible a este respeto. Me gustaría volver al tema de Villalar. Habla usted que son opiniones personales. ¿Desvincula completamente entonces esas palabras de los fuentes de la presidencia de las Cortes de Castilla y León y del Partido Ciudadanos? No. 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 No creo que es lo correcto. Pero, vamos, es público y notorio que no hay una sola línea a ese respecto ni en el programa electoral ni en ningún documento oficial del partido. Ni lo hay en los acuerdos de Gobierno ni nadie se ha planteado esta cuestión. ¿Desvincula, entonces? Es que lo ha hecho desde las declaraciones como presidente de las Cortes de Castilla y León, no es una persona anónima. Es una buena pregunta para el señor Luis Fuentes. SEÑOR PRESIDENTE. Quería preguntarle por lo sucedido la semana pasada con el tema de su tuit pidiendo una rectificación a Raúl de la Hoz y calificando de desfachatez lo que dijo sobre el tema de las listas de espera, ¿no? Las declaraciones que hizo Raúl de la Hoz, que dijo que está muy bien lo de la transparencia, pero que hay que reducir la lista de espera, que el esfuerzo debe centrarse en reducir la lista de espera. Usted le contestó a través de Twitter. SEÑOR PRESIDENTE. Yo creo que ahí se hicieron algunos comentarios sobre la lista de espera que se desmienten con los propios datos. Creo que cuando alguien nos dice que tenemos que demostrar qué ocurría con los datos de la lista de espera, si había unos datos que no estaban correctamente expuestos, los datos del portal de transparencia son suficientemente evidentes. Cuando hay hospitales que tienen un 45% de lista no estructural y los otros tienen el 70, el 80, pues quiere decir que algo pasa con esos datos que no refleja exactamente la realidad de la misma manera que lo reflejan otros hospitales. SEÑOR PRESIDENTE. Y eso, cuando alguien me pide una demostración, lo que hago es remitirme a los datos y los datos lo que dicen es esto. Con respecto a si las listas de espera de junio a septiembre son responsabilidad o no de la actual consejería, la consejera tomó posesión a finales de julio. No se ha cambiado ni un solo gerente en ese periodo ni se ha hecho ninguna sola norma nueva en especializada durante ese periodo. SEÑOR PRESIDENTE. Ustedes sacarán las conclusiones de quién es responsable, pero creo que son unas conclusiones bastante fáciles de sacar. Insisto, la lista de espera que se publica es de junio a septiembre. La consejera prácticamente entra a principios de agosto. No se hace ningún cambio en ninguna de las gerencias de hospitales hasta después de septiembre y ninguno ha cambiado el objetivo. Pues, oiga, que yo diga que no parece achacable a este Gobierno y a esta consejera en el programa de la lista de espera parece una cosa bastante evidente. Por tanto, lo único que hice fue recalcar lo evidente. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Usted también dijo en ese intercambio tuitero que un Gobierno de coalición no funciona sin un mínimo de lealtad. ¿Cree que se está quebrando esta lealtad entre los dos partidos de Gobierno? SEÑOR PRESIDENTE. No, creo que es un incidente aislado, que no le doy mayor importancia, pero que sí que conviene resaltar la importancia de la lealtad en la comunicación. Es verdad que hay veces que es difícil. Hay un montón de actores políticos interviniendo, diputados, procuradores, presidentes de diputación, alcaldes, y uno a veces comete un error. Todos cometemos errores. Eso me han oído decirlo 20.000 veces. Yo no estoy exento de cometer errores. Y también hay otras personas que cometen errores y no les doy mayor importancia. SEÑOR PRESIDENTE. Volviendo al asunto de Luis Fuentes, ¿cree que fue irresponsable por su parte, como bien decía, no a título personal, sino como presidente de las Cortes y segunda máxima autoridad en la comunidad? Decir lo que dijo y abrir esa posibilidad. Lo digo sobre todo teniendo en cuenta que en la comunidad siempre ha habido polémicas territoriales. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Quiere usted que el portavoz de la Junta, de Gobierno, le conteste si es irresponsable el presidente de las Cortes? SEÑOR PRESIDENTE. Sí. SEÑOR PRESIDENTE. Pues no lo va a conseguir. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Y ha cometido algún error? Como dice que el portavoz de las Cortes del Partido Popular sí que ha cometido un error. ¿El presidente de las Cortes ha cometido algún error? SEÑOR PRESIDENTE. Desde mi punto de vista, yo creo que abrir un debate que no es necesario, ni sentido, ni urgente, políticamente no es lo más correcto. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Sobre la ley, perdón, sobre el anteproyecto de ley de muerte digna, vamos a llamarlo… SEÑOR PRESIDENTE. Derechos y garantías al final de la vida, porque permítame decirle que la vida es digna y la muerte siempre es digna. Son derechos y garantías. SEÑOR PRESIDENTE. Vale. ¿Ha habido algún problema en la Junta? Porque es un proyecto de ley que a nivel nacional el Partido Popular, usted lo sabe, cuando estuvo en el Congreso, no tuvo muchas simpatías por parte del Partido Popular. SEÑOR PRESIDENTE. Fíjese si lo conozco bien, que he sido ponente de esa ley en el Congreso de los Diputados y fui ponente de una ley que es de las pocas que se aprobaron prácticamente por unanimidad. Y, desde luego, he incluido el voto a favor del Partido Popular, no creo que haya ningún inconveniente, porque si hay algo en lo que he trabajado durante estos años es precisamente en ese acuerdo y le aseguro que, a ese respecto, el acuerdo con el Partido Popular es perfecto, después de trabajar dos años en ello. SEÑOR PRESIDENTE.